Vamos a darle bomba Calenta la pista, me tiene enamorado Le gusta el amigo, si, tiene tremendo tumbao Baila el pegadito, que ella solo dice guau Es una doncella, que me tiene hipnotizado Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh La miro y se luce No vemos en el cruce Apaga las luces Pa' que conmigo tú auses Me gusta tu cuerpo Meñándolo lento Bailando en el centro Para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, eh, oh, bomba La chica quiere bomba Oh, vamos a darle bomba La chica es una bomba Bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh Toma, eh, oh, eh, oh, eh Toma, vas en movimiento Me tienes mal Mueve esa cadera Aquí sin parra La candela pura Que te guarda Que rico se siente Verte bailar Bate sexy, mami Bate sexy, mami Que voy a arrancar Uh, bate sexy, mami Uh, uh, bate sexy, mami Uh, bate sexy, mami Dale duro Bumba 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 Bumba, eh, oh Bumba 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 Bumba, eh, oh, eh Hey Mua, eh, oh, eh C'mon Yes Bumba Bumba, eh, oh Bumba, eh, oh, eh Bumba, eh, oh, eh Gracias por ver el video.